Buen día Federico, buen día Verónica, cómo están televidentes de América Televisión. Es muy interesante lo que vamos a desarrollar con el coronel José Cruz Chamba, el jefe de la división de estafas y otras defraudaciones de la DIRINCRI, porque operaban con diversos dispositivos, estas personas que se dedicaban a enviarles las respuestas a los postulantes para que puedan aprobar un examen extremadamente difícil como es el de Medicina Humana en la Universidad Federico Villarreal. Miren estos dispositivos, Federico, este es un celular. Por aquí es pequeñísimo, mide menos de 10 centímetros. Eso es lo que a mí me llamó tanto la atención. ¿Esto qué es? Ese no es un celular, antes no existían esos celulares tampoco. ¿Lo puedes abrir o no se puede? ¿No son los Nokia? Impresionante. Vamos a mostrarlo en detalle. Ponle la palma de tu mano, a ver, por favor, para tener una referencia. Analógico. O sea, nunca ha existido ese celular. No. El pulgar. Nunca entraba. El tamaño de un pulgar. Ya, ¿este aparato qué es? Solo... ¿Es creado? ¿Qué es? Recibe mensajes de texto. ¿Alguna vez ha habido ese celular? Es un aparato que se puede encontrar en el mercado, coronel. Ya no me acordaba. Un mercado Nokia, creo. Aquí los postulantes recibían, por aquí, mensajes de texto de las respuestas del examen. Pero eso no es tan sofisticado como este. ¿Y eso qué es? Es un aparato pequeño también, donde los postulantes, con este audífono pequeñísimo, vía Bluetooth, recibían por audio las respuestas. Previamente, entraba una supuesta postulante, coronel, que le tomaba fotos a todo el examen, las enviaba en tiempo real mediante un aplicativo... ¿Fotos? Para que... ¿Cómo se llama el aplicativo, coronel? Sí, es Dropbox. Funciona como Google Drive. Automáticamente toma las fotos y eso está ya en la nube. Y de tal manera que en tiempo real, los conocidos como cerebritos, bajan el examen, lo resuelven y empiezan a enviarle las respuestas con estos dos tipos de mecanismos. El teléfono este analógico, que es muy pequeño, y podemos inclusive apreciar aquí, cómo ellos aquí... Este es un... Con mensaje de texto, le envía el tema G. La respuesta. Sí. La respuesta, ya. Y que es la respuesta. Y empiece a enviarle el número de la respuesta con la letra, de tal manera de que pueda contestar. Marcar nomás. Ahora, ese es otro... Ese es un precio. Ese es el precio más bajo. Es el menos sofisticado, por así decirlo. Claro, porque... Y porque la persona también puede tener la plata de pagar el otro sistema que para que en tiempo real le envíen por audio. Es más difícil sacar el celular, el postular que vea... Claro, ya se arriesga, se arriesga. No, atrapar, pero en el otro ya no hace absolutamente nada, solo escucha. Solo escucha nada más, lo que hace es presionar, porque si vemos acá, está el brasier de una de ellas, y este brasier está conectado a este sistema también. Lo que hacen es inhabilitar los cables que están conectados acá, y de tal manera de que presionan la tira del sostén, ¿no? Y en ese sentido ya envían una alerta. Envían una alerta de tal manera de que si ven acá, esta es la alerta. Mire, mire cómo se activa la luz. Increíble. Y de tal manera de que ese mensaje de alerta llega al cerebrito indicándole, es el mensaje que le dice, ya estoy lista para recepcionar las respuestas, porque siempre el controlador del aula donde le ha tocado la postulante la está verificando. Y cuando ya está en condiciones de hacerlo, no hay manera de que la puedan detectar, empieza a recibir en este caso las respuestas, ¿no? Coronel, ¿y cómo pasan los filtros? Porque es muy estricto cuando un postulante ingresa al salón de clases para rendir el examen. ¿Cómo hacen ellos? Miren, la rigurosidad con la que actúa en este caso, no solamente el personal policial, sino también el personal de seguridad de la universidad, se utiliza los GARREC. Lo que ellas reciben como indicación, ¿no? Y curiosamente hemos encontrado y confirmado esta hipótesis, es de que les indican a que estas personas ingresen con estos dispositivos, mayormente las mujeres ingresan en toallas higiénicas. Una vez que pasan el control, porque están a esta altura las partes genitales, pasan el control del GARREC, lo que hacen es ingresar al baño y en el baño extraen el dispositivo del interior que está acondicionado de la toalla higiénica y se lo colocan a la altura, en este caso del brasier, que esté más cerca, en este caso al audífono, porque funciona como Bluetooth, está conectado, pero como quiera que no debe haber margen de error, porque mientras más lejos esté, es posible de que no reseccione, en este caso, las respuestas, se lo colocan a la altura del seno. Y en este caso, para los varones, podemos apreciar acá un DVD, ¿no? También está alambrado, de tal manera que esto sirve para que pueda estar lo más cerca posible del oído. Ya está acondicionado, ¿no? Ya está acondicionado y acá está el dispositivo que se le encontraba al joven. ¿Y cuánto pagan por esto? Y entonces... ¿Cuánto pagan? Eso va de acuerdo a la complejidad, en este caso, de la carrera. Por medicina humana, aproximadamente 3 mil dólares americanos. ¿Por cuál dijo perdón? No, para carreras de letras. La más cara es medicina humana, 3 mil dólares americanos, 2 mil dólares cualquier tipo de ingeniería y para las de letras, aproximadamente mil dólares, lo que sería derechos, ciencias sociales. Y entonces, eso no solamente se ha podido acreditar ahora. Esto es una organización criminal que ha sido desbaratada constantemente y se van rearmando. Los cabecillas actualmente están presos. Perdón, han agarrado aquí a los postulantes, ¿verdad? A los postulantes que son los que... No, no solamente a ellos. Hemos agarrado a tres integrantes. A la que ingresa exclusivamente, que es Janet Beatriz Ramírez Rosales, que ha ingresado con este celular, ¿no? Y que podemos apreciar aquí que lo que ha hecho ella, ingresa y ella es la que ha tomado el examen. Las fotos. Las fotos. Mire. Que ella no es postulante. Literal. No, pues ella le pasa los cerebritos. Ella solamente no ingresa, ella, o sea, la organización criminal. Como postulante para... Claro. La infiltra como postulante, le paga los derechos, solamente ingresa a tomarle fotos. Y eso se puede, se ha confirmado porque en anteriores oportunidades ya universidades han informado que también ha postulado en universidades de Chiclayo, de Cajamarca y de Piura. Ya. Se saca cero. No le importa. No le importa, solamente porque ella entra, su función es tomar exámenes y se queda ahí a esperar que termine el examen. Ah, ya entendí. Y esto ha sido evidenciado acá. Entonces, ella solamente se encarga de tomar las fotografías del examen, pasárselo a estos otros integrantes llamados cerebritos. Cerebritos. Y estos cerebritos luego mandan las respuestas a los diferentes clientes, digamos, ¿no? Que son los postulantes. A los clientes, a los clientes, a los postulantes que previo acuerdo y pago, que han dado una inicial, en este caso reciben las respuestas. Claro, de acuerdo al resultado.